Hola a todos, el día de hoy hablaremos de las historias que no conocías, personajes opacados en el mundo del arte y la música, incluso civilizaciones opacadas por otras. ¡Descúbrelo! Hola a todos, soy Fermín Begueriz, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Compas Guiándote por la Historia. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que busca compartir contigo artículos históricos de un minuto de lectura, que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas, siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. ¡Comencemos! Para todos aquellos que nos ven en YouTube, recuerden por favor darnos like, tocar esa campanita, suscribirse, de esa manera ustedes podrán ver el nuevo contenido que tenemos para ustedes y estar en contacto con nosotros. Ahora sí, sin más, Maestro Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos y a la audiencia que nos ve, también buenas noches. Gracias Juan Carlos. ¿Gilén? ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Hoy es un tema bastante interesante, todas esas historias de las que no habíamos escuchado. Exactamente, nos tocan historias que quedaron opacados por otras, bien como decíamos en nuestra introducción. Entonces, creo que son historias que nos hacen ver la otra perspectiva, ¿no? O al menos nos amplían esa visión en historias comunes que tenemos, ya sabes, en nuestro repertorio de historia primaria, secundaria, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace mucho más ricos. Sí, definitivamente. Claro, claro. Y creo que aquí, Gilén, lo ideal sería que empezaras tú. Bueno, entonces, yo les voy a platicar de un visionario, se los voy a presentar. Una década antes de que los tres grandes muralistas mexicanos que todo mundo conoce, Rivera, Orozco y Siqueiros, adquirieran ese renombre internacional que los caracterizó, ya había habido un pintor que había sentado las bases del movimiento muralista desde un concepto de arte totalmente mexicano. Ok. Les voy a hablar del pintor mexicano Saturnino Herrán. Ah, qué interesante, ¿no? Este pintor, que es conocido pero opacado por la fama de los otros muralistas, abrió camino no solo para estos muralistas, sino para todos los nacionalistas que contribuyeron a crear una conciencia de pueblo mexicano moderno. Estamos hablando ya de México moderno, posrevolucionario, donde ya esta crisis de identidad necesitaba quedar saldada. Necesitábamos saber exactamente qué somos. Latinoamérica, México aparte, pegados a Estados Unidos, pasado perihispánico, colonia española. ¿Qué fue esto? ¿Exactamente qué es? Sí, sí, sí. Bueno, pues este dibujante y extraordinario pintor Saturnino Herrán fue el primero en cerrar la brecha entre las dos culturas de México, la precolombina y la hispana. Él nació en Aguascalientes en 1887. A los 16 años, junto con su familia, se mudan a la Ciudad de México, pero al poco tiempo se muere su padre. Entonces imagínense cómo los deja, en qué situación. Y lo deja él como el único sostén económico de su madre. Entonces él consigue un trabajo en la oficina de telegrafos, mientras que en las noches estudiaba en la Academia de San Carlos. Ah, en la de San Carlos. Correcto. Entonces, al mismo tiempo que abrazó las influencias europeas y contemporáneas que le estaban enseñando, él se interesó en su propia cultura, los pueblos indígenas. Sí. Para 1909, él ya comenzaba a ser reconocido y se convierte en profesor de dibujo en la Academia. Pero el punto crucial de su carrera es en 1910, el centenario de la independencia de México. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Todos dicen, pues es el centenario, tenía que haber un gran festejo. Bueno, como parte de las celebraciones, había una exposición de pintura, pero algo que no hace sentido, era solo pintura española. O sea, faltaba esta identidad. Faltaba exactamente qué onda, porque no está pasando, que no pasó nada en México, no había pintura mexicana. Bueno, entonces, Saturnino Herrán, junto con Orozco, organizaron una contraexposición. Muy parecido a lo que hicieron los impresionistas en el Salón de los Rechazados, que abrió de pronto una brecha en la historia del arte. Bueno, pues Orozco y Rivera trataron de hacerlo muy parecido aquí en México. Todo mexicano, sí. El proyecto fue todo un éxito. El público en general pudo ver por primera vez el tríptico de Herrán titulado La leyenda de los Volcanes, que es un tema típicamente mexicano. Esta leyenda de cómo el Popocatépetl y el Isasíbatl son representaciones de una leyenda, de un príncipe. Que yo creo que era como la primera vez que, digamos, se remontaban estos mitos prehispánicos para plasmarlos. Yo creo que, o sea, no soy experto en la historia del arte, pero en el arte, o sea, lo que conozco del arte colonial, pues realmente no se remetían a estos orígenes prehispánicos para plasmarlos. No, en realidad el arte colonial era más de tipo religioso o costumbrista o de las castas, que también es un tema muy interesante. Pero llega el periodo postrevolucionario, se necesita crear esta identidad y Saturnino Herrán la rescata y dice, no, no somos una, no somos ni una u otra, somos una cultura que tiene influencia prehispánica e hispana. Una identidad. Una identidad propia, exactamente. A partir de ahí, ese deseo de asimilar la historia de identidad mexicana se volvió el eje rector de su obra. El trabajo de Herrán no fue una ruptura a la tradición, que es lo que les comentaba, sino una transición suave hacia una conciencia de identidad, tal y como mencionaba. Mencionabas, México en una sociedad mixta, que encontraba dos formas de mirar el mundo, la prehispánica y la española, y ahora como México moderno. Él le dio una forma tangible a esta simbiosis por medio de pinturas de gran formato de indios mexicanos dotados de heroicidad y dignidad, alejadas de los cánones grecorromanos. Así que te pintan a un guerrero azteca que parece legionario. Sí, claro, claro. Él dijo, voy a pintar como los veo, como son, pero con la dignidad que tienen. Claro. Que es muy importante. Y eso es muy importante. Y dotados de realismo social, que eso también era parte de lo que estaban tratando de impulsar. Entonces, son así, están ahí y somos parte de esto. Entonces, eso era muy interesante. Lamentablemente, así. Y revolucionario y hasta provocativo en su época. Por supuesto. Puede ser. O sea, aquí estaba siendo arte muy fuerte para la época, porque estaba proponiendo una nueva identidad, estaba uniendo, estaba señalando las diferencias y los problemas sociales que existían. Sí, sí, sí. Y dotándoles de la insuficiente importancia como para decir, es que ahí está la identidad nacional. No es... Recordemos que esto es 1910. Es justamente... En la época de la revolución. Está a punto de empezar la revolución. Está Porfirio Díaz en el poder. Y pues Porfirio Díaz tenía toda esta agenda francesa, europea, yendo hacia afuera de México. Entonces, esto era una crítica fuerte. Entonces, Saturnino Errán muere en 1918, a los 31 años, dejando sin terminar el tríptico Nuestros Dioses, que iba a ser una obra maestra. De hecho, es una obra maestra incompleta, que entiende el alma del pueblo mexicano. Es increíble esa. Errán no pudo liderar el movimiento que inició. Y nos deja preguntándonos, imagínate qué habría sido el muralismo mexicano si él hubiera dictado la estética a seguir, que es muy distinta a la que tomaron los tres muralistas. Claro. Él tenía una estética mucho más natural, mucho más enfocada a lo que le había enseñado en San Carlos. No, y además, bueno, pero si me dejas de puntualizar ahí, creo que esa obra que tú mencionaste al final, Guillén, es sumamente representativa porque logra fusionar, o sea, finalmente es esa fusión de la cosmovisión mexicana, ¿no? En vez de una visión donde fusiona el pasado, Cristo crucificado con la cuatleta. Entonces es una fusión que por sí misma tiene un significado, o sea, único. Sí, trae toda esa connotación de esta es la cultura completa. Esta es la identidad, esta es lo que ha generado esta idiosincrasia y el pensamiento del mexicano hasta ese momento. Por supuesto. Eso realmente ahora es bien importante lo que le está haciendo, esta simbiosis. Entonces, ¿qué podríamos aprender de estos personajes en un mundo cada vez más dividido? Estos personajes que te platican otra visión, que te platican su versión del mundo. Claro, ese otro lado, ¿no? Que muchas veces queda oculto al conocimiento común. Bastante interesante. Y creo que, o sea, en el arte mexicano, en el quehacer del arte mexicano, de todas formas sí creo que fue un parte aguacel, ¿no? Sí, totalmente. Por lo que me cuentas, o sea, después ya vinieron muralistas muy... Son más famosos, no necesariamente más importantes. Simplemente son más famosos. Igual que entre ellos, Diego Rivera es el más famoso, los Iqueiros, luego Orozco. Pero ves las cosas que hicieron y hay veces que no sabes cuál te gusta más. Claro. Pero yo creo que venían ya con una forma de pensar como más industrializado, o sea, en un contexto más industrializado, podríamos decirlo. Y traían una agenda social distinta. Recordemos que estos tres muralistas traían ya un pensamiento influido por la lucha de la izquierda, estos movimientos socialistas en los que Saturnino vivió en otra época y traía otras ideas y vivió en otro contexto, tal vez menos internacional, que fue lo que le hizo encontrar valor en sus propias raíces. Claro. Es muy, muy interesante. Pero además creo que, Juan Carlos, tú traes algo que va a complementar súper bien este artículo. Sí, es que fíjate que me quedé pensando en lo que tú acabaste de decir en esta pregunta muy interesante de qué podemos aprender de los demás en un mundo dividido, ¿no? Que también retomando la parte artística, porque al final de cuentas pues estamos hablando del arte, es el arte, en este caso mexicano, que ahora yo lo voy a enfatizar un poco más hacia la parte musical, a lo mejor no de las artes plásticas o de las artes murales, pero en la música sucede algo parecido a lo que tú acabas de plantear, ¿no? De qué podemos aprender cuando hay un mundo dividido, ¿no? Porque pues se ha creído o ha habido cierta creencia o cierta, ahora sí que, pues sí, creencia o estructura de que hay una hegemonía, una aparente hegemonía en la producción cultural reconociendo la labor de los artistas varones y realmente no debe de ser visto de esa manera porque no se trata de una lucha entre los géneros ni entre los sexos, ¿me explicó? Ok. No tiene por qué haber una división en ese caso porque aquí lo importante que se debe de pensar y que debemos de reflexionar es qué podemos aprender de los otros, o sea, tanto de los demás, de los hombres, de las mujeres, porque no se trata de que exista un grupo opacado, ¿me explicó? O sea, ahí en este caso, en la música me gustaría abordar el tema de una compositora que quizás no se le ha dado tanto auge o a lo mejor sí, pero que se ha visto ahora sí que un poco opacada aparentemente, lo digo entre comillas, con mucha resera, por el nombre de su esposo que era Robert Schumann. Robert Schumann. En este caso estamos hablando de Clara Schumann, quien ella fue su esposa y que de hecho, bueno, no es la única mujer, que eso también es importante mencionar, compositora, que vale la pena escuchar y mencionar. También tenemos, por ejemplo, el caso de la hermana del compositor Mendelssohn, Félix Mendelssohn, que se llamaba Fanny Mendelssohn, que también compuso música y también fue una compositora, o Francesca Caccini de Italia, o sea, era italiana en el periodo barroco, que de hecho esta mujer fue la primera mujer en escribir una ópera. Ah, mira, no sabía eso. Siendo mujer, ¿me explicó? Y si nos vamos un poquito más atrás, así más hacia las épocas... ¿Qué periodo es este? Clara Schumann, ahorita lo vamos, espérame, pero es del... Es del romanticismo. Es del romanticismo, pero ahorita más bien regresando a las otras mujeres, también tenemos a una más antigua de la época medieval, que era una abadesa, Hildegard de Bingen, que de hecho esta mujer también compuso poemas y que se fueron musicalizando por los trovadores porque era más bien música más dirigida hacia el pueblo. Pero ¿por qué mencionó esta mujer? Que era muy innovador para la época. Claro, por supuesto. Pero ¿por qué mencionó esto a estas mujeres? Para valorar que realmente ha existido una gran producción del campo artístico, no solamente dirigido hacia los hombres que se ha creído o se ha centrado lamentablemente en algunos casos, en algunos libros de historia, pues la atención hacia ciertos grupos de artistas. Y no, hay que también ver a otros grupos, como en el caso que tú mencionas, a este muralista, pero ver las aportaciones que han hecho otros personajes. En este caso, con Schumann, bueno, ella efectivamente es de la época romántica, ella nació en Alemania, en Leipzig, y bueno, ella fue una niña prodigio. De hecho, cuando ella, su papá, fue maestro de piano, le inculcó el amor a la música, tuvo mucha facilidad para aprender a tocar el piano, y pues el padre, al notar que su hija tenía esa gran habilidad, pues la mete a estudiar música desde una edad muy temprana. Y de hecho, pues ella, o sea, casi casi dominaba muy bien el piano para hacer, que lamentablemente en esas épocas, pues era muy difícil que las mujeres pudiesen ingresar a ciertos estudios profesionales, porque todavía existía esta hegemonía, esos pensamientos, pues un poco clasistas, de que nada más cierta élite tenía acceso a estos conservatorios, porque todavía estamos hablando de una época difícil, complicada, pero eso no significa que no haya casos excepcionales como es el caso de ella, que pudo salir hacia adelante, incluso ella conoció en Viena y tuvo mucha influencia también de Mendelssohn, de Chopin, hizo muchas giras a lo largo de Europa, o sea, imagínense, ella conoció a su esposo, a Robert Schumann, a los 11 años. ¡Guau! O sea, y él era nada más a lo mucho, quizás 8 o 9 años, quizás más o menos mayor que ella, eran unos niños. No era la gran diferencia. Exactamente, eran unos niños y se casaron y realmente tuvieron una... Y eso también le costó la relación con su papá, porque su papá se negaba al matrimonio. Bueno, pero se casaron más grandes, ¿no? Sí, claro, pero el papá, pues obviamente este asunto de que estuviera con Robert, pues no le pareció adecuado y bueno, o sea, se opuso al matrimonio. O sea, realmente fue una situación complicada para la pobre mujer, porque, pues, estar sometida también a lo que el papá mencionó. Entre el espal y la pared, claro. Exacto. O sea, sin embargo, bueno, ella se casó con Schubert, con este... Con Robert. Ajá. Y lamentablemente, pues, él muere antes que ella y de hecho, pues, tuvo su esposo problemas psiquiátricos muy lamentables. Sí, 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 perdió la... Ahora sí que... La cordura. La cordura. Por ahí hubo un episodio en su vida, que no estoy muy seguro si uno de los tendones que... Ves que... Bueno, no sé mucho de la anatomía, ¿verdad? Pero creo que el dedo anular y el meñique están más unidos que los otros dedos por un tendón o algo así. Y él, no sé si se lo cortó o haciendo ejercicio se lo lastimó. Eso, que era como intención de aprender, de tocar con más habilidad el piano, acabó haciendo que no pudiera tocar adecuadamente, ¿no? Puede ser, o sea, realmente... Es que también, híjole, analizar realmente qué pasó con... Con Robert Schumann. Es otro... Es otro... Es para otro tema, claro. Porque también, pues, hay que ver que... ¿Cuál fue su niñez? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué problemas tuvo, a lo mejor, emocionalmente hablando, que pudieron haber desencadenado entre algunas situaciones fisiológicas, como mencionas, pues, su enfermedad psiquiátrica? Que no es el único músico que ha tenido asuntos así, ¿eh? O sea, porque hay muchos que han tenido... Se ven en el gremio. Hay muchos que han tenido cosas así. O sea, han tenido enfermedades psiquiátricas. Sin embargo, regresando a su esposa, Clara, bueno, efectivamente, es muy probable que algunas de las obras o de la música de su esposo, pues, haya tenido una gran influencia de ella. Y, de hecho, hay algunos autores que afirman o que sostienen, mejor dicho, que algunas composiciones que le son atribuidas a su esposo, en realidad, fueron escritas por ella. Que no se me hace algo descabezo. Claro que no. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que, obviamente, pues, siempre, como hemos dicho, lamentablemente, y más en estas épocas, en esas épocas, pues, él ha dado una primacía, pues, al esposo, al Robert. ¿Cómo? ¿Cómo que a la esposa, no? O sea, es esa expresión de que, ¿por qué esa división, no? Que no debe de ser así. Y también, pues, ella, cuando falleció a su esposo, se dedicó, en gran parte, pues, a la docencia y a editar la música de su esposo. O sea, de Robert. Y, es interesante mencionar que en 1878, ella fue la primera profesora mujer. O sea, estamos hablando de 1860. Mujer. La primera mujer profesora que dio clases en el Conservatorio de Frankfurt. O sea, guau, guau. Estamos diciendo que, afortunadamente, ella abrió un camino para... De una brecha, un hito. Exactamente, de que, para inclu... Ahora sí que favorecer y promover la inclusión y que se permita, ¿no? Que ahora sí que conocer otros puntos de vista, otro, vaya más debate. Y eso es algo muy valioso de Clara Schumann que, a pesar de haber vivido en una época complicada, como tú lo mencionas, ella pudo haber... Ella compuso grandes cosas, grandes melodías que quizás no son tan conocidas que a lo mejor quisiera invitar a algunos de los que nos están escuchando a que lo busquen para escucharlo porque, bueno, desde su esposo nosotros hemos escuchado muchas cosas, ¿no? ¿Qué obras? ¿Qué obras nos ponían Pero, por ejemplo, aquí ella compuso un concierto para piano en la mayor Opus 7 que consta de tres movimientos. Ese es un concierto que vale la pena ver, o sea, escuchar, escuchar. El trío para piano en sol menor Opus 17 que está escrita en cuatro movimientos. También es algo que me gustaría o que invitaría al público que si algún día tiene tiempo pues lo busque y lo escuche, ¿no? Y entonces aquí hay algo que quisiera rescatar que menciona Botella este autor que menciona así No podemos quedar con la impresión de que nada relevante han hecho las mujeres en relación con la música pues todo ello constituye una gran adulteración de nuestro legado cultural. Efectivamente. Y aquí en México también podemos hablar de otras compositoras que han enriquecido el repertorio mexicano por ejemplo en la música folclórica como María Grieber o sea, entre otras que realmente pues no podemos dejar un lado. Entonces yo creo que esa es una reflexión siguiendo tu punto sobre no hay que estar divididos sino hay que aprender de los demás. Y sabes que ahorita ahorita que mencionabas que ella aprendió a tocar el piano y de estos papeles que la mujer tenía en las sociedades de esa época y de cómo no debemos de olvidarla o dejar que se quede opacada claro a lo mejor a lo mejor sí es muy es muy vistoso hablar de los grandes compositores ¿no? Sí y de que si los grandes hitos de la música pero por ejemplo todo el mundo ubica a Chopin wow Chopin Chopin Mozart pero pocas personas reconocen que Chopin escribía música para espacios pequeños él no escribía las grandes sinfonías al estilo Beethoven ¿no? como las escribiría Mahler él escribía para salones para casas para departamentos y para piano que era un instrumento que se encontraba dentro de las casas recordemos que no había música grabada alguien tenía que saber tocar el piano leer una partitura y ejecutar los grandes éxitos de Chopin pues muchas veces quienes lo hacían eran las mujeres ¿por qué? porque ellas eran las que habían recibido esa educación musical claro las que conocían realmente a Chopin eran las mujeres y si no hubiera sido por ellas que escribían que tocaban su música Chopin tal vez no hubiera sido tan relevante o escuchado ¿no? ni siquiera escuchado exactamente en que en este caso también sucede con ella o sea fue gracias a ella Clara que se conoció la música de su esposo o sea lo que voy Tartt sí se hubiera dado a conocer porque pues también fue en su momento un gran compositor pero lo que me refiero es que ella ayudó a promover la música de su esposo claro y aún ha fallecido exactamente ella se dedicó a promover porque ella vivió más tiempo que su esposo pero sí ella hizo esa gran labor de promoverla que lo escuchas muchas veces de historia más que lamentablemente que su propia música que eso es muy lamentable porque también su música es algo que es algo muy valioso que a lo mejor pues no se le ha dado tanto tanta importancia o tanto reconocimiento o aparente reconocimiento mejor dicho que que se ha ido rescatando que creo que es algo muy bueno por supuesto además creo que algo que ahorita pensando en los dos artículos algo que hacen y creo que es también sí muy bonito hacerlo es elevar al grado de dignidad que merece ese lado opacado claro o sea por un lado tenemos a pintores que elevan la dignidad de en este caso el pueblo mexicano o autores botella así lo mencionaste el escritor que la última frase que mencionaste sí 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 él también y tú en tu artículo pues elevan a este grado de dignidad a otro lado que aparentemente opacado claro aparentemente opacado y eso eso creo que es algo muy bonito y valioso o sea el dar el grado de dignidad que merece cada historia porque cada historia es única y merece ser contada ¿no? y y contada desde desde la desde una arista reitero ¿no? o sea elevando este grado de dignidad propio y un poco yendo en esta línea que ustedes están yendo pero yo quisiera extrapolarlo digamos a un a un nivel más a un nivel macro ¿no? o sea tenemos grados puntuales o sea casos puntuales ¿no? de en este caso en este caso Clara o también el pueblo mexicano pero incluso más macro todavía digamos en un nivel incluso civilizatorio por así decirlo nosotros en Occidente tenemos una lo que más tenemos a la mano pues es todo lo que pasó de Grecia o sea de Grecia para América hacia Alaska ¿no? de Grecia hacia Alaska ¿no? entonces tenemos este este hemisferio y esta civilización occidental muy bien estudiada y muy bien asimilada asimilada ¿no? y nos parece nos parece ni siquiera extraño ¿no? o sea si yo a un niño le puedo hablar de los griegos con cierta resonancia digamos en su en su lenguaje en sus en las historias que cuentan ¿no? podrá encontrar ciertas similitudes o algo que con lo que se siente identificado hagamos lo mismo ahora los invito a hacerlo con los fenicios y los ocrianos muy poco conocidos los ocrianos antes para contextualizar un poquito de lo que les quiero compartir ellos están ubicados en Asia Asia central norte de China esa parte que de por sí está olvidada esa región que de por sí es muy complicada y todos los Tans que no conocemos bueno esa región y tenemos por otro lado a los fenicios que si yo te hablo de los fenicios pues igual en algún momento se te vendrá a la mente un barco y hombres pescadores el comercio en ese contexto me gustaría contar que los fenicios pues sí son reconocidos en Occidente por haber incursionado en la navegación del Mediterráneo incluso antes que los griegos y si no también por haber colonizado esta cuenca marítima aquí quiero hacer mucho hincapié cuenca vamos a encontrar dos similitudes muy muy valiosas y muy importantes entre los fenicios y los sordianos ellos los fenicios colonizaron la cuenca marítima del Mediterráneo su principal impulso digamos colonizador ¿cuál fue? ya lo habías dicho el comercio el comercio y gracias a él pudieron llevar sus productos su cultura influir en el Mediterráneo en el norte de África y en el sur de Europa la idea del dinero la idea del dinero el púrpura incluso los romanos utilizaban el púrpura como carácter digamos imperial ese color púrpura y de realeza se empezó a fabricar desde los fenicios entonces si bien su influencia se extendió por kilómetros Fenicia nunca nunca se constituyó como un estado unificado no era como no era como si tú pensabas en Roma como la capital del imperio romano está en Roma y la digamos la mano dictante venía de Roma eso no sucedió con los fenicios ¿qué sucedió con los fenicios? los fenicios no tenían esta la cuenta de gobernar en un entorno marítimo pues con la tecnología que existía que existía en el momento pues era complicado no dar la instrucción de el levante Líbano y por ahí de donde venían al norte de África pues le podías tomar ciertos días no así los romanos pues que tenían sus rutas y eran un poco más y que ya habían evolucionado en su sistema de comunicación exactamente no entonces Fenicia no se constituyó como un estado unificado sino que en realidad pues fueron muchas ciudades de estado cada una tenía una independencia propia con una cultura en común con una cultura en común muy al grado de lo que pasó con Grecia también ¿no? que existía este pueblo helénico pero que Atenas y Esparta pues eran independientes claro vayamos a un tiempo como les contaba y a un espacio muy distintos vamos a ir a un pequeño pueblo de Asia Central vamos a hablar de un pequeño pueblo de Asia Central y que fue receptor de diversas y discrepantes tradiciones culturales seguiría este pueblo sin conocer un comportamiento similar a este pueblo fenicio aunque esta vez no conquistando una cuenca marítima como lo hicieron los fenicios sino una cuenca desértica ok no a la base del barco sino a la base de dromedales si vayamos entonces a estas digamos rutas desérticas que existían en todo un complejo de caminos llamado la ruta de la seda tras haber sido conquistados los sovdianos ellos recurrentemente por grandes imperios este pueblo logró desarrollar con gran adaptibilidad y resiliencia convirtiéndose en un grupo étnico con talentos comerciales únicos entre el 300 y el 200 en el 300 antes de cristo y el 200 después de cristo los sovdianos fueron generando una red de ciudades estado ubicadas alrededor del desierto muy a la par de los fenicios que lo hacían alrededor del mar mediterráneo bueno pues aquí los sovdianos lo hacían alrededor del desierto construyendo ciudades tan emblemáticas como Samarkand su cercanía entonces con China propició la infiltración de varios sovdianos en las ciudades sirviendo como corresponsales y enlaces comerciales con las demás ciudades-estado que había en el desierto dando origen así a sus propias misiones y representaciones comerciales en el centro de gravedad cultural por excelencia de oriente China China digamos los sovdianos que lograban entrar a China pues ellos eran este punto de negociación este punto de digamos también de chisme político saber qué sucedía y eso se lo podían comunicar pues a todas las demás ciudades-estado que había en el desierto a través de un complejo también de una red de caminos que ellos ya conocían ahora los fenicios y los sovdianos como podemos ver siguieron lógicas organizacionales muy similares muy probablemente obligados como les digo por un entorno geográfico muy muy complejo por un lado los fenicios con la tecnología que implicaba solo tener un barco pues conectar varias ciudades marítimas del Mediterráneo y ahora con los sovdianos pues con un complejo también territorio geográfico pues como las arenas del desierto que era comunicar a partir de dromedarios y caravanas pues varias ciudades que existían alrededor de estas cuencas de Tlacamacan y de Gobi creo yo que igual que elevamos el grado de dignidad de las mujeres en el arte o del pueblo mexicano también y de la digamos esta tradición mesoamericana y prehispánica también podríamos elevar a un grado de dignidad tal a civilizaciones que fueron también opacadas por otras o que muchas veces nosotros por nuestro contexto llegamos a ignorar sí que yo creo que algo importante aquí es el tema de volverlas a ver pero no de idealizarlas claro sino de verlas con un prisma actual entender la situación de su momento y no tratar de decir si hubiéramos sido como eso mucha gente le encanta rescatar así no que el periodo prehispánico no también estaba bien duro hay que rescatar y entender cómo han influido hasta nuestros días igual entender el contexto de Clara Schumann sí era una mujer durante este que era siglo XVIII siglo XIX debe ser siglo XIX durante este siglo en el que sí la mujer tenía ciertas expectativas tanto ella como la sociedad de su papel como mujer eso también es importante perfiles que ya estaban que sí no deberíamos de seguir a lo mejor construyendo sobre eso pero sí entenderlos igual el tema de los sovdianos es importante ver que sí era una civilización fuerte hecha y derecha que si no hubiera sido para ellos tal vez la ruta a la seda hubiera tal vez ni siquiera existido quién sabe cómo hubiera sucedido eso pero siempre verlo desde la perspectiva de entendámoslo y sobre eso construyamos la visión que queremos a partir de ellos hacer para el futuro no estar como tratando de lanzar esta flecha al pasado para cambiarlo sino entender cómo fue para cambiar nuestro futuro es que ahí hay un asunto tú no puedes esa es una muy interesante que mencionas tú no puedes criticar a partir de la luz de la razón actual y de los valores actuales del conocimiento actual tú no puedes criticar el periodo histórico o analizarlo con el pensamiento que tenemos actualmente es como el caso de las mujeres o sea a ver ya tenemos una visión diferente en el contexto del siglo XXI pero a lo mejor los perfiles que existían en el siglo XIX en torno a la figura de la mujer eran válidos en esa época o no solamente de la mujer de lo que sea o sea de la educación de la familia entonces había ciertos roles determinados exactamente entonces no podemos decir que estos hayan sido equivocados o erróneos o injustos o arbitrarios porque a lo mejor en esa época respondieron a ese contexto no podemos decir que eran malos porque eso es erróneo a lo que voy no podemos juzgar los hechos históricos a partir de lo que nosotros sabemos actualmente o sea de nuestro criterio de nuestros valores de nuestra civilización esto lo que tú dices hay que entenderlos como fueron y finalmente pues esos ejemplos o sea esas visiones fueron construyendo finalmente la visión que tenemos hoy claro y justo perdón ya nada más que te interrumpa adelante pero estamos hablando justo de estas historias que no conocíamos y ahí está el valor de rescatarlas claro porque con esas visiones alternativas podemos entender mejor por qué hoy vemos las cosas como las vemos y entender qué podemos cambiar claro para adelante si nos quedamos con lo típico o con pues usualmente vamos a seguir pensando igual y eso es muy es poco probable que haga un cambio positivo hacia adelante sí no por supuesto y por ejemplo aquí pues lo vimos todos estamos más familiarizados con la cultura griega la cultura romana las culturas del Mediterráneo el Mediterráneo europeo Grecia Italia Roma y Grecia y que son sumamente válidos y sumamente ricos en cultura pero creo que también viendo o aprendiendo de otras de otros ejemplos históricos en regiones diferentes nos pueden también dar o traslucir algo que aprender algo que decir ah pues mira nosotros lo hacíamos igual lo hacíamos así o lo hacíamos así o lo hacíamos así o nosotros las instituciones o qué podemos aprender en sus instituciones pues podemos aprender la manera en la que las estructuraron la manera en la que se organizaron y tal vez eso sea incluso mejor que lo que hoy tenemos o lo que hoy sabemos o por la misma práctica o tradición hacemos o empezar a entender incluso por qué actúa de cierta forma otra cultura ahorita hablabas de los obdeanos nosotros ok vamos a seguir pensando que somos como occidente pensando solo en los fenicios no conocíamos de los obdeanos ¿sabes quién sí conocía a los obdeanos? los chinos los chinos dominaban el tema de la ruta a la seda y justo este es tu gran tema ahora ¿qué es lo que trata de hacer China? recuperar esta ruta a la seda por supuesto y está basado justamente en la cultura que ellos vieron y en la cual se rodearon si nosotros abrimos los ojos hacia otras culturas como los obdeanos vamos a entender por qué China tiene como un proyecto de nación el desarrollo de una ruta de la seda dos y además que lo siente como más como más o sea lo reconoce y lo entiende mucho más que yo creo que podríamos decir los occidentales la ruta de la seda si no fuese por Marco Polo pues igual nos parecería algo exótico y que no conocemos ya de por sí nos parece exótico que Marco Polo haya llegado a Afganistán y estuviese en las cortes mongolas eso nos parece ya también muy sorprendente pero sí como dices creo que ellos si tienen esta aproximación o esta asimilación a ellos a la ruta de la seda no les parece exótico les parece como algo natural incluso me atrevería a decir como los nosotros en el renacimiento vieron a los griegos como algo rescatable ellos ven como hoy la ruta de la seda un proyecto rescatable que le puede aportar a China exactamente no entonces son perspectivas que no conocemos pero que yo creo que si nos diéramos la tarea de aproximarnos y entenderlas nos enriquecería muchísimo nos daría muchísimo más ricos y nos daría una visibilidad mucho más holística o más completa exacto nuevas perspectivas nuevas perspectivas pues Guilen Juan Carlos muchísimas gracias por este espacio me gustó que hiciéramos esta pues si estas visiones que igual no se tocaban mucho traerlas al día de hoy compartirlas con nuestros con nuestra audiencia para que ellos también ustedes naveguen conozcan busquen en internet lean y con ello vayan enriqueciéndose con otras perspectivas de las que no conocían porque una vez yo creo que una vez que conoces una perspectiva otra que no conocías y con la que además te sientes identificado se te abre se te abre el mundo o sea se te abre la manera de ver el mundo la manera de de incluso interactuar con él tienes toda la razón incluso con las que no te sientes identificado porque entonces cuestionas tus propias visiones y empiezas a reforzarlas o a entender por qué piensas de esa manera y eso es más valioso todavía porque entonces puedes generar un cambio si encuentras una falla en tu lógica digamos exactamente bueno Juan Carlos muchísimas gracias gracias a ti gracias a ustedes por venir y gracias a ustedes por escucharnos cada lunes pueden encontrar un podcast un episodio nuevo de podcast martes y jueves un nuevo artículo que leer un minuto de lectura y síganos en redes sociales en facebook instagram salúdenos también incluso por whatsapp ahí les podrán llegar cada viernes el contenido de la semana para que ustedes con la facilidad de un clic puedan acceder ahí ahora sí sin más lean un minuto descubran milenios un minuto de lectura un minuto de lectura un minuto de lectura